a veces quisiera explicar hasta el más mínimo detalle en un vídeo pero cuando se extienden un poco tal vez como que las aburre pero estos vídeos de mantenimiento de cambio de diseño de relleno estoy segura que te pueden servir muchísimo así que hoy te voy a compartir este lindo cambio que vamos a lograr mira cómo llegaron sus manos ya viste todo el levantamiento que tuvimos que retirar generalmente o casi siempre nos pasa más levantamiento en la mano derecha que es la que más estamos utilizando constantemente quiero mostrarte que también en este caso sus uñas tienden a crecer un poco hacia abajo y eso hace que el acrílico se levante con más facilidad vamos a hacer nuestra preparación y acá yo hago el mantenimiento de esta forma es como me ha funcionado pero hay muchas otras maneras de realizarlo ella traía una uña que le faltaba así que vamos a colocar nuestro molde mira que le hice cortes para adaptarlo muy bien así que voy a tomar monómero y la cantidad de producto que yo considero una perla mediana creo que es suficiente para crear toda la extensión del largo número 22 y medio creo que van a quedar así que mi prioridad siempre es zona de cutícula luego voy llevando el producto hasta lograr todo el borde libre mira que si en algún momento yo siento que el producto comienza a endurecer o que ya no me está permitiendo manipularlo manejarlo voy a hidratar mi pincel nuevamente no caigas en el exceso únicamente es un toque de hidratación de monómero para que pueda seguir trabajando nunca se te olvide aplicar el primer así que vamos a rellenar las demás aplicaciones que ya habíamos hecho lo que es la limpieza y quitamos el material que venía con levantamiento así que voy a comenzar en zona de cutícula con una perla mediana voy a ir llevando el producto hasta completar la superficie y acá te vuelvo a recalcar mira que cuando yo necesito hidratación vuelvo a humedecer un poquito el pincel nada más un poquito acá priorice zona de cutícula pero te voy a mostrar en este caso que es el caso de mi cliente por eso es que no en todas las chicas el trabajo es igual hay ese crecimiento es inclinación hacia abajo así que lo que yo voy a hacer es rellenar o darle esta apariencia recta o mucho más estética agregando más producto en punta obviamente no con todas las chicas yo tengo que hacer este procedimiento porque hay otras chicas que su mano es diferente su uña es diferente acá quiero que veas después de haber hecho todo el relleno como tal después de haber aplicado nuevamente el producto tenemos una apariencia mucho más estética pero te quiero compartir el gran grosor que tenemos en punta pero no te preocupes si tienes la herramienta necesaria es una solución de lo contrario no hagas el relleno como te lo estoy mostrando vamos a utilizar esta punta pinocho o así yo la conozco y es la que nos va a solucionar este detalle quiero mostrarte que lo primero que yo hago es perfeccionar con mi lima manual los laterales este limado es fundamental mira todo el exceso que tenemos que quitar que da esa apariencia que la uña está muy inclinada hacia abajo acá quiero que veas ya después que terminamos de limar cómo se ve un lateral súper bonito y parejo esto es lo que te estaba comentando anteriormente que yo de esta manera lo hago voy a comenzar con mi punta aquí tienes que estar muy concentrada dios nos libre que se nos resbala esta punta y podamos lastimar así que voy a estar concentrada con mucha precisión teniendo firmeza en lo que estoy haciendo y limpiamos en la parte interna para que de esta manera el trabajo quede como un trabajo recién hecho limpio de verdad que esto hace la diferencia vamos a retirar todo el polvo de la superficie y entonces podemos colocar nuestro top para el diseño vamos a hacer un clásico french a ella le encanta el french es creo que es de los diseños que más le trabajo así que estoy utilizando un gel blanco un gel painting y un liner así que una vez que he terminado el french yo no he llevado a lámpara el gel blanco así que voy a expolvorear sobre este este glitter blanco que es ultra fino para que nos quede un french con efecto azúcar únicamente el french no el resto de lo que viene siendo el diseño mira que voy a quitar un poquito el exceso y llevo a lámpara una vez que lleve a lámpara puedo pasar el dedo perfectamente mira que no se levanta y sigue teniendo la textura y el brillo que estamos buscando limpio muy muy bien el exceso y ahora voy a hacer el diseño precioso que estamos trabajando hoy voy a escoger estas florecitas y voy a buscar las más pequeñas que tengo en mi cajita y lo que voy a hacer es que con gel de construcción voy a crear como este delineado así de lado y en justo en el centro vamos con una florecita blanca el resto voy a ir colocando cristales medianos o pequeñitos yo creo que escogí el tamaño más pequeño que tenía para no darle como tanto grosor sino que solamente es el detalle de este brillo de este cristal voy a colocar estos cristales y los voy a decorar un tanto con balines nada más lo que yo consideré que hace falta no mucho ni en exceso porque queremos que el diseño tenga su toque de brillo pero sigue siendo algo muy clásico y yo lo estoy adhiriendo con gel de construcción es la forma en la que a mí sí me funciona y quiero mostrarte cómo llegaron estas manos y después de tres horas de trabajo cómo se van cómo logramos hacer un hermoso cambio utilizando el día de hoy un mantenimiento o un relleno donde hicimos aplicación de cover pink yo utilicé el de la marca abría hicimos nuestro proceso limado bajamos el largo hicimos nuestra limpieza en zona de cutícula para que el trabajo quede impecable para que el resultado sea limpio así como vemos acá luego que trabajamos un diseño en gel donde hicimos efecto azúcar en el french colocamos unos cristales pequeños colocamos estas florecitas que están súper preciosas hay de muchísimos colores y este fue el paso a paso el día de hoy yo sé que estos vídeos son un poco largos pero estoy segura que si realmente te interesa el mundo en uñas te pueden servir muchísimo pueden ser de inspiración para ti o es una forma de ver cómo trabajamos otras colegas así que toma lo que a ti te funcione lo que a ti te sirva y y y y y y